la meca urbana el mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios bueno recuerde suscribirse activa la campanita notificaciones maile veneno en la casa veneno veneno yo estoy como tan pacífica esta semana que no sé qué ha pasado con mi veneno de aunque se vista deseamos no se quiera y no quieras vender que tú eres una demonia en los tiempos de antes en el género que tiempo en el género urbano en los tiempos oscuro estaba hablando de los 2000 bajito cuando empezó el movimiento aquí los artistas entre comillas y le voy a explicar por qué hago entre comillas los artistas tenían la costumbre de irse de tú a tú en los comentarios en las redes sociales de ese tiempo era twitter era my space pero ahora se traduce a instagram lo que estoy diciendo y ya para este 2024 ya para esta nueva era era poco inusual ya verde con artista que tiene cierta atención cierta fama cierto posicionamiento entre comillas que se pusiera de tú a tú en los comentarios digo eso porque de las que supuestamente la gente está cansada pero sigue hablando se puso de tú a tú con un fanático que la puso a coger la presión tú sabes por qué yo introduzco este tema también de manera tan peculiar porque yo era de lo que le comentaba a los artistas caliente y hay artista que me ha respondido a una vez yo le monté pila y ese hombre se puso rápido a responder me respondió como más de cinco comentarios así me entiende así la vuelta es que ya y link o la presión ya y no se pudo aguantar y mandó a ponerse de una queratina y a una muchacha que yo tengo mi duda con ese comentario porque ese comentario parece que fue el hombre que lo escribió sí sí pero como el comentario como el comentario producción míralo ahí que es lo que dice el comentario mágico conversa si usted misma bueno la chica lo que le pone es altita no es altita no es artista pero te escriba más malo que yo todavía no escribe medio raro ya él y les responde pongas una queratina en ese pelo y atiende su cartón si realmente no parece que fue ella que lo escribió pero no puedo dudar porque cuando hubiera fue en conjunto tú sabes que como son colaboradores para todos se atreve ella poner ponga y él que la parte de la queratina lo cual yo veo muy bajo de ella y link porque lamentablemente si usted figura pública usted tiene que saber que cualquier persona puede hacer el comentario que le dé la gana en sus redes sociales ahora yo entiendo que cuando usted se toma el tiempo y la dedicación para responder un comentario negativo es porque tampoco usted tiene nada que hacer en su casa me debe explicar yo no respondo comentario negativo de absolutamente nadie yo los dejo ahí porque tengo cosas asegura si usted no coge la presión pero yo soy la presión yo soy la presión esa mujer tú pongas de la presión redentos simplemente mire no está mal no está mal la presión es de tu me debe tu carrera si aquí a mí también pacha no pero fuera de relajo ya el link tomarse el tiempo para esto como que lo veo más bajo de lo normal mira mientras la niña que tengo al lado busca su identidad que no sabes yo voy a dar mi opinión creo que ya hay link debe ubicarse y sobre todo debe respetar a las personas no puede estar en la vida insultando ni criticando por el aspecto físico de las personas pues la chica hizo un comentario que es verdad no se escribió que es lo que ya el link debe de hacer ubicarse y respetar respetar y por eso dije que era entre comillas al principio al tinta de respetar el que no quiera que le dejen mensajes negativos lo primero es que no debes tener redes sociales pero antes no tomes la decisión de ser una figura pública o de exponerte a la palestra pública y más ella que sabe que no es cantante no es bailarina porque no entiendo como le dicen que ya bailarina porque ella es altita si usted es artista tú tienes que calarte que cualquier persona ven y te diga artista porque eso es lo que tú eres artista yo te aseguro artista que al perfil de luis miguel de carol y de shakira de j barbie no van y le ponen artistas porque son personas que no son artistas son artistas entonces tú mandas a ya y disculpe mandas a ya y liga tener respeto a los demás en tú acabas de faltar mi respeto a mí diciéndome que yo no tengo identidad no me voy a hablar de una persona tú tienes que analizar eso muy bien yo me voy de esta lengüita mi amor de estar claro no tienes que cuidarte porque se la puede envenenar de tú misma tú eres la que estás diciendo que no sabes si eres ya la veneno se revés no te quieres poner la presión de rey yo no te estoy poniendo a poder es tu amor busca la identidad del apodo que vaya contigo con tu nueva identidad y ya es lo que te estoy diciendo linda tantas cualidades y características ok ustedes se ponen ustedes se ponen de tú a tú como ya entonces ponte mystic para que tengamos en su tiempo aquí en el revés que se ponía de que de tú a tú con los fanáticos señores cuando tuve cuando tuve es una figura urbana en ese flow de que está discutiendo con la gente es que está rápido hay desesperación si no tiene lo que quiere en la mano entiende que es la pegada que es la aceptación para nadie es un secreto que ella tenía la virtud de la atención si captaba eso eso se ha ido debilitando entonces para llamarla de alguna forma otra ella va a recurre o la persona que ya tiene al lado recurre a cosas como esta te digo algo ya y line la perversa y esos artistas de patio no pueden molestarse si algún usuario de alguna red social se burla de la forma que ellos hablan es que imagínate si ellos no se proyectan y no se preparan porque a esa gente no les interesa prepararse mira mira ya el y no que tiene que dejar esa lo que era ya de verdad yo no encuentro ni qué consejo darle dejar esa lo que era porque para qué no te pones a responder y menos un comentario que eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo y tú sabes también lo que tú eres o sea tú no eres una artista completamente son cositas que tú tienes que dejarla pasar como otras no sé que tú estabas haciendo en ese momento que te pusiste con esa muchacha de tú a tú y de verdad de verdad si tú te si tú entiendes de que tú puedes invertir tu tiempo en otra cosa hazlo y deja que los fanáticos fluyen porque te digo una cosa peores comentarios yo he leído de yailín sobre yailín esa estrategia de parte de la misma que se comentó desde otro insta esa atención esa estrategia por parte de ella y su disquero porque hay que decirle así aparte de que su pareja de que de generar comentarios negativos esos señores tienen una fecha de vencimiento de que de llamar la atención negativamente como explicó estar y javier que estuvo aquí con nosotros el día de ayer de que que eso fue una visión de él con el vídeo de los mariachis de la vaina de que para generar esa reacción masiva aunque sea negativa pero masiva para que diga que tenga que hablar de eso exacto eso tiene un techo ok entiende que de cristal porque la gente se jarta y tú lo sabes verdad entonces ya eso de que de tapo vea ahora de que se fue de tú a tú entiende ya eso tiene que soltar eso tiene que concentrarse en pegar música me da que este instagram es posiblemente uno de esos que tienen yailín por ahí que son para brechar a la gente y ella comentó porque es lo que dice jota o sea hay comentarios que pueden ser más fuerte que se le han dicho a ella y ella no responde hasta de gente que son hasta figuras para responderle a esa persona yo le respondo a otra a otro medio a un medio de comunicación muy aburrida muchacho o simplemente tenía una fumadora loca y le dio para responderle a ese usuario porque no no hay sentido que ella responda a eso dichosa no hay sentido no puede hablar o que tú eres uno de los que responde en tu instagram en la vida hay niveles y yo nunca he visto un águila cazando una mosca recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones lo que uno tiene que escuchar aquí y esto y eso está en cámara en cámara lo que pasa que yo estoy yo te dije a ti sorprendido por eso no alimentes a todos los perros que veas en la calle hambriento a veces esos perros sólo necesitan fuerza para luego morderlos suscríbete la mecurbana las que te decía que mira chi ni debería agrega casi toda la situación azúcar no importa nohmm es que lo hagas eso otro día nea precarga �� het el n wie Hot qué